¿Qué es la máquina de prototerapia? La ventaja particular es que son máquinas que producen muy alta intensidad, es un expulsado de muy alta frecuencia que nos permite evolucionar no solo para lo que hacemos ahora sino que también para el futuro. Usar altas intensidades, usar haces que son relativamente continuos, nos facilitan la vida para por ejemplo el tratamiento de órganos móviles o para hacer sesiones muy cortas.